Además, la competencia que día a día se está poniendo más buena, más intensa. Los gladiadores empiezan a entregarlo todo. Y esta tarde vamos a saber cuál de las gladiadoras en este primer día de salvación retorna a su equipo. Me piché el vestido. Maestro. No pinches esas cámaras, si estoy haciendo mi ingreso por el costadito. Claro. Hay que tener criterios, compadre. Ahí, ahí, mire, ahí. ¿Sabes cuál puedes pinchar? ¿Cuál? Pincha esta. ¿Cuál? Esta. Esta de aquí. Sí. Perfecto. Esas puedes pinchar. Lo que les quiero decir. Ok. Pues no me corten. No me corten. Quieren hablar ustedes, hablen ustedes. No, no, maestro, maestro. Bueno, maestro, tranquilo. ¿A qué se den? Bueno, está en sus días un poco ajetreado, ¿no? Todavía tenemos más. Más. Sí. Ok. Pero mañana vamos a mostrar los llantos de Jorge. Ya, ok. Vamos a mostrar a los espartanos cuando eran guapos. Cuando eran guapos. Cierto. Antes de los mien. Antes de los mienes. Tenían, claro, son como los, los, los top. Claro, ok. Vamos a mostrar también el casting de Betis. No, pero ya le hemos mostrado. No creo, ya yo eliminé esas imágenes. Ay, ya lo, bueno. Si yo quiero, lo muestro. Muéstralo. Te lo muestro cuatro veces. Tienes razón, maestro. Perdónenme. Si le aburre. No me aburre. No, no. Se viste y se va. Perdónenme. Mi maestro, tranquilo, no sé. Está bien. No con mi amigo. Está bien. No me toques. Silencios. Igualadas. Ok. Perfectos. ¿Has estrenado canciones nuevas? No. No. Perfectos. Pero voy a estrenar una que va a ser un éxito. Maestro. Si es con Diego Merritt, va a ser un éxito. Maestro. ¿Cuánto voy a tener en mi canción? ¿Cuándo voy a...? Bueno, yo veo el futuro, pero no tan a futuro, ¿sí me entiendes? No puedo ver de aquí adelante como 100 años. Así que vamos con calma, José. Sí. Ok, maestro. Maestro, una preguntita. ¿Cuándo va a pegar la segunda canción de Diego Merritt? Yo creo que, no sé si pegue, pero Diego Merritt te va a pegar. A vos, en las ademas. Ay, ay, ay. Ok. Ok, maestro. Bueno. ¿Qué? Decía. Decía. ¿Qué? Decía. Usted desapareció aquí para hablar. ¿Qué va a decir? Hay competencias. Estaba prediciendo que había competencias. Bueno, presente la competencia entonces, por favor. Esta competencia es, creo que se llama, si no me falla mi predicción, trancos acuáticos. Es en para tontos, ¿no? No, paralelos. 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 Sí. ¿Siete minutos? Seis minutos le voy a poner. Bueno, al fin. ¿Seis o siete? Seis. Ok. Le voy a poner seis minutos. Ya. ¿Cuándo decimos? Pero tiene que explicar el señor juez, tranquilo. Sí. ¡Cállate! No, pero en serio, tiene que... ¿Cuándo decimos? Ajá. ¿Cuándo decimos qué, maestro? No, oiga, oiga, maestro. Maestro. Señor juez, por favor, la explicación para los gladiadores. Cambia de planos. Cambia de planos. Parten de arriba, saltan de la piscina, dan una vuelta a 360 grados. Levántese y váyase. Eso. Ahora sí, explique. Por favor, señor juez. Como decía, los gladiadores parten, se introducen a la piscina, dan una vuelta a 360 grados, salen 360 grados, recogen pañuelos, hacen el mismo recorrido de vuelta, tocan campana con el pañuelo en su poder. Muy importante, tocar el pañuelo, tocar la campana con el pañuelo en su poder. Perfecto. ¿Todo claro, Isamar? Todo claro, Cecilia. Señor juez. Perdón, señor juez. Este, todo, todo tranquilo. Cuando decimos... ¿Qué les pasa? Tres. Uy. Tres, dos. Nos vamos a la pausa. Y en momentos más, retornamos con más competencia en Calle 7. Así no se puede trabajar. No, pero también nos vamos a la pausa. No, pero no tenemos childish. No, pero también nos vamos a la pausa. No, no tenemos noch Point. No, no tenemosيرة. No lo tenemos. Imp Gracias por ver el video.